Machele, celular wey, celular, no lo tire Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre Bueno, de cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que tú querrás jamás amarme que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme No me digas No me digas ¿Qué pasó compadre? ¿Qué pasó? No me digo No me digas No me digas No te pasa de verga wey Este hijo de su puta patata la vega